Bienvenidos a mis siguientes de Radio Face Ecuador, saludos a tu amigo Jorge Bonilla en este espacio de Face Express y vengo para contarte como Fiscalía aunque se fue de vacaciones y reparece para tratar de salvar los muebles aunque es complicado por todo lo revelado, acusado y actuado por el señor Wilman Terán en el juicio político que esto por parte de fuerzas mismos de la Universidad tratando de negar todo esto fue planteado, recordemos que el Recepe dio el archivo pero no, ellos lo llevaron al pleno y ahora saben cómo ocultar todo lo que sacó a la luz y de forma indecisa salen a dar de forma antojadiza entrevista a sus medios pero terminan por confirmar de que no tienen ni pie ni cabeza y tampoco pueden negar todo esto que ellos Terán y se limitan a responder lo que es su acuólito que es Photoshop sin dar otra explicación, dan auto like, comparten videos, suscríbete a YouTube y mejor pasemos a ver las notas Uno es el escenario jurídico en lo penal y otro es en lo político, en lo político no tengo nada que decir únicamente que fuimos, fuimos porque soy ecuatoriana también y tuvimos la oportunidad de ver un show nada más, de una persona que se encuentra procesada por dos delitos graves por delincuencia organizada, por haber formado parte de un grupo estructurado que buscaba la liberación de uno de los mayores narcotraficantes y lavadores de activos que ha tenido el Ecuador me refiero a Leandro Norero, porque él negoció su libertad y por obstrucción a la justicia esa es la persona que fue aplaudido por una organización política y salvado de su responsabilidad política sin embargo, la responsabilidad penal es totalmente distinta y frente a la responsabilidad penal hay que probar allá no se puede ir a decir cualquier cosa para que lo aplaudan y lo salven acá se tiene que probar y la fiscalía está lista para llegar a comprobar la responsabilidad de los ciudadanos que ahora se encuentran siendo objeto de este procesamiento porque los elementos de convicción recabados hasta este momento procesal son contundentes y nos van a permitir avanzar a la siguiente etapa con seguridad que es la etapa de juicio y vamos a alcanzar una sentencia indica que ha mantenido supuestamente conversaciones a través de un teléfono el mismo que no fue encontrado en el momento de su detención porque la fiscalía ha tenido acceso a otro equipo ¿dónde está el equipo? además presenta una supuesta pericia la misma que ha sido practicada por pedido del padre del compareciente en ese entonces Wilman Terán, el interpelado y que presenta además estas pericias por lo que se ha expuesto públicamente varias inconsistencias por ejemplo que existe Photoshop, que no existe coherencia en las fechas entonces eso no significa ninguna prueba las verdaderas pruebas, los elementos de convicción se encuentran en el proceso penal y como digo, la Asamblea Nacional es un escenario político al que cualquier persona puede ir a decir cualquier cosa pero los casos se sostienen ante los tribunales el señor Wilman Terán no está privado de la libertad por su responsabilidad política está privado de la libertad por su responsabilidad en estas dos causas cuidado, que no se alegren porque más al día de la preocupación de la ciudadanía a la que yo agradezco son las mafias las que se podrían alegrar porque van a pensar que con la salida de Diana Salazar con la posible no presencia de Diana Salazar en las salas de audiencia de la Corte Nacional de Justicia van a tratar de generar impunidad no son así porque además los casos han sido organizados de forma responsable que se van a sostener en el tiempo no solamente ahora sino a través del paso de los meses y de los años las pruebas son contundentes y como se dice en la doctrina son los testigos mudos las pruebas, las pericias, los testimonios son los que van a sostener con contundencia cada una de las causas así que ninguna preocupación y tampoco que no se alegren porque los casos van a avanzar son sólidos y fuertes cada persona es responsable de los actos yo respondo por mi actuación por mi administración ya serán aquellas personas que por ley les corresponda asumir el mando de la institución quienes tendrán que responder por sus actuaciones van a tener la responsabilidad y no les va a ser muy fácil tratar de dañar los casos porque son fuertes porque se van a sostener las pruebas hablan por su cuenta entonces va a ser complicado quien trate de asumir con miras a dañar los casos entonces como digo la legitimidad y la responsabilidad está en cada una de las acciones de las personas que están al frente de la institución el testimonio de la señora Mayra Salazar está intacto y porque lo que ella ha hecho referencia ha podido ser objeto de corroboración por ejemplo los audios que fueron encontrados en el teléfono de Mayra Salazar dándole directrices Pablo Muentes para que publique cosas incluso de intimidación o de amenazas de muerte en contra de uno de los abogados del Banco del Pacífico también son un invento entonces la voz del señor Pablo Muentes que eso en el expediente ya está ratificado que le pertenece a él lo propio sobre una invitación que habían tenido los jueces Galeargo al matrimonio de uno de los hijos de Pablo Muentes ya ha sido corroborado y se encuentra en el expediente por ejemplo la fiscalía ha tenido también acceso a las cámaras de ingreso a la urbanización cuando ingresaban a visitar y a las reuniones de Pablo Muentes con los diferentes jueces de la Corte Provincial de Justicia eso se encuentra registrado y ha sido corroborado tratan de buscar este tipo de acciones canalias para tratar de empañar los casos y es que también el caso Plaga antes de culminar esta idea también refleja la actuación de los abogados en el sistema de justicia como ahora se les acabó la feria de las acciones constitucionales se les acabó la feria de la liberación de los delincuentes más peligrosos a través del pago de dinero tienen que llegar a este tipo de acciones canalias que tratan de empañar los casos pero que en este caso les salió creo que fue un dinero botado porque les debe haber costado algo recursos porque fue una campaña brutal a través de redes sociales y todo pero que no sirvió de nada porque no se ha dañado ni el testimonio ni ningún caso los casos son fuertes y se sostienen con o sin fiscal con o sin los audios que por ahí están circulando pero el hecho de que no sé si ya se comprobó este este audio y el hecho de que Diana de perdón de que Mayra Salazar haya recibido dinero para decir lo que sabe no de alguna manera no le quita credibilidad y peso a ese testimonio eso no se ha comprobado por eso está en investigación de hecho la fiscalía ha liderado un operativo y que ha denominado el caso implacable porque vamos a ser implacables contra aquellos abogados que tratan de obstruir la acción de la justicia no se ha comprobado que ella haya recibido dinero estamos en la investigación investigando al abogado Toledo al abogado Pierro que son los protagonistas de esta conversación que dicho sea de paso parecen dos personas extrañas que están hablando que el uno lo amenaza al otro que el uno lo intimida al otro cuando resulta que han sido socios o sea que no tomen el palo a la ciudadanía entiendo por solamente la solidaridad que nos llama en la cordura hay que insistir en lo siguiente si la señora está de vacaciones que hace trabajando y también lo que también nos llama la atención si la señora se encuentra involucrada solamente en señalamiento por lo que es investigativo ella no debería conocer el tema y debería dedicar a defenderse quien debería llevar todos estos casos sea el señor Tuaquinga o quien le corresponda pero vemos que aquí los mismos fiscales actúan de jueces y también conocen y reciben esos mismos casos y a eso le llaman independencia en la época de Correa por mucho menos se llamó y se dijo que estaba con tal la justicia pero aquí simplemente muchos se hacen de la vista gorda déjate un like compárate a este video suscríbete a YouTube y nos vemos hasta la próxima chau Gracias por ver el video.